Ya sé cómo le vamos a hacer, yo voy a hacer los torneos así, entre semana, nadie nos hace entre semana, así los hacemos entre semana, para que se vaya analizando vamos a hacer este torneo de fútbol, aquí vamos a hacer la cancha aquí en mi rancho, vamos a ponerle pasto sintético, gracias muñecas teca por siempre apoyarme, dejen los que digan lo que quieran, dejen los que digan lo que quieran eso, que pastillas y que yo no ocupo eso, cuando yo tengo una mujer, yo prefiero darle feria para que se aliviane, bien mira, como si nada se los regalo, en lugar de darle una pastilla, como dice ese security que está en venta, como ya mira, tengo años conociendo a ese viejo diablo, mira que está ahí, tengo años conociéndolo, y dicen pues el security que yo les daba pastillas, así que hablando pues, para que ocupo yo, mira te voy a decir una cosa, si no tuviera feria, si ocupara una pastilla, pero tengo feria, y yo puedo tener aquí 20, 30 mujeres si yo quiero, o sea con todo respeto, no ocupo darles dinero, pero si yo quiero y les regalo un dinerito, con todo gusto, para que se vean contentas, yo no ocupo darles eso, lo que dice el, el ex security, que según era security, ey, ey, no se pueden brincar, nada ahorita los corro, no se pueden brincar, es que tan toque y toque que salgamos pues, pero pues estamos acá ocupados nosotros, ya salí toda la mañana, toda la tarde, ya me tomé fotos, ya, cuidado tía Kari, porque te voy a dar una pastilla, yo soy testigo de como el montón de mujeres le escriben ahí, tengo saturado de mensajes de mujeres, para que voy a ocupar yo darles, la pastilla se las da, la pastilla se las da a esos que no haya ni como agarrar a una mujer, ese security, las mujeres que yo tenía me las quería bajar también, un día invité a unas muchachas, y salí mal con él, porque, porque a fuerza estaba pues ahí de encimoso, vale, ir a, vinieron a visitarme desde Los Ángeles, vale, y, 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 y pues las muchachas tenían que platicar acá conmigo, porque pues yo les hablé, y, y a fuerzas, a fuerzas de encimoso, ahí esta se llevó su toalla para bañarse con ellas, te lo juro por lo que más quieran, nah, pinche, y, pues desde ahí le mandé mensajes, y le dije que no quería nada, y ahora anda diciendo que, que dejé un condón en su traje, que no sé qué, que, 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 anda inventando hasta lo que no vale, para hacerlo ver mal a uno, vale, no pueden andar con José Torres aquí a un lado, porque ya se van hablando, ¿cuánto tienes conociendo, mi viejo diablo? ¿cuánto? como 12 años, ¿cuándo me ha salido mal? eres uno, eres uno de los amigos que nunca ha hablado de mí, y el día que hables mal de mí, yo no te voy a decir nada, ¿por qué? pero ya ves cómo son los que según se hacen y pasar como compas, no, yo, a usted, a usted le va bien, y usted sabe cómo hacer billetes o no, y el que no quiera, el que no quiera, pues sí, es que cada quien le tiene que hacer la lucha como, este viejo diablo que está aquí, es amigo mío de, hace como, desde que yo llegué, él me alivianaba, me prestaba 200, 300 dolaritos, me lo regalaba cuando yo no tenía dinero, cuando yo no tenía ni un pesito, el viejo diablo, sabe, me prestaba, para la gaspa, lo que yo traía, ahí me invitaba a comer a su casa, y yo ahora, aquí vino a visitarnos aquí en mi casa, y aquí estamos bien a gusto, y aquí la pasamos bien, este es de los amigos, que yo he considerado ahorita amigo, ¿verdad? pero hay muy pocos que se hacen pasar por amigos, y ¿cómo los voy a escoger? ¿cómo voy a saber? dice acá el parentón que hay que firmar después un papel, un papel bien firmadito, ¿verdad parentón? bien firmadito, que no, que no pueden hablar nada, ni decir nada, ahora, estamos cotorriendo aquí, ¿verdad? invitamos dos, tres muchachas, y ya, se van y se hablan, el vasete ya de tres mujeres allí, y que a una de estas, oye, todos tenemos nuestras vidas personales, todos, todos, nadie es santito, ¿quién es santo para rezarle? ¿quién es? que me digan quién es santo para rezarle, ni uno, y yo por eso me divierto como una persona, si yo invito una mujer aquí, si yo le doy un dinerito y todo, que se vaya contenta, a mí me gusta darles feria, que se vayan felices, ¿por qué? porque están poniendo su tiempo y vienen a divertir aquí, a lo mejor dejan de hacer otras cosas allá, y la neta, la neta, a mí sí me gusta darles feria, yo nunca lo voy a negar, y que me descubran ahí, que yo le di dinero, que me descubran, lo voy a aceptar siempre, porque yo sí les doy feria, yo sí, para que se vayan contentas, y mientras salga feria, nada, otros vatos que les van a andar dando, nomás les echan mentiras, que te bajo las estrellas, y que yo tengo un rancho, y que yo tengo caballos, y que yo tengo, nomás les echan mentiras, y no les dan nada, yo les doy dinerito, y sin a cambio de nada, yo sí, nada más porque vengan aquí a cotorrer y todo, yo sí, y no ando comprando, ni haciendo nada. Como dijo primo, si ellas quieren feria, y yo las tengo, ¿quién soy yo para no dárselos? ¿La entendían? Si ellas quieren feria, y tú lo tienes, ¿quién eres? El viejo diablo dice que quiere puras caras, no dijiste viejo diablo o pura barata, al viejo diablo le gusta aventar dinero, no, así son las cosas, y aquí está Carlita también, aquí está Carlita, Carlita, ¿cuántas pastillas te he dado? Dicen que yo doy pastillas. ¿Para qué ocupo yo dar pastillas? ¿Para qué? Sí, en la farmacia, esa nomás se toma cuando traes una gripita o algo, pero ya ven como la gente le buscan, y le buscan, y le buscan, le buscan seis pies al gato, tienen cuatro, no le van a dar seis, a lo mejor, iba a decir otra cosa, pero no la voy a decir mejor. Mira, le buscan seis, si hay dos gatos, uno que cae el cuatro, y el otro también tiene cuatro, pero nomás, mira, el dos, ¿cuántos pies? ¿Cómo se dice que le buscan seis pies al gato? ¿Y cuántos tiene? ¿Y cuántos pies tiene el gato? Tiene dos, viejo diablo, las otras son manos. Sí, tiene dos, sí, las otras son manos. ¿Y entonces por qué dice que cuatro? El gato tiene dos manos, no hay que echar mentiras. No, 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 los pies, los que tienen las patas son las patas. No, 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 las patas tienen las patas. Y hay patos chiquitos y hay patos grandes. Ay, José, ya cásate con la tía. No, la tía no. Tía Kari, que ya me case contigo, dicen. No, yo quiero una cuñada. ¿Otra vez nos casamos o qué? No, no, te esponja. Pues la gente dice ya cásate con la tía Kari. Otra luna de miel. Eléazar Alvarado, pues yo creo que usted sí, porque aquí están. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes si nosotros somos Asadón de Palo.